Hola, buenas tardes. Soy Luis Gisito Garantías. Vamos a probar artículo extractor de abolladuras de automóvil o de latas. Entonces, como podemos ver acá, aquí tenemos una hendidura, pero esta es más que todo es un rayón. Pero de todos modos podemos ver que la superficie no está homogénea o no está en la línea del automóvil. Vamos a ver cómo nos va con el extractor. Le sujetamos el dispositivo en las latas del automóvil. Aquí podemos ver que está... se está moviendo el auto. Y lo que empezamos a hacer es hacerle presión sobre la hendidura hasta que logre salir la abolladura. Tienes que ponerlo listo. Esto se quiere más para acá que aquí está la... Listo. Como podemos ver ya está saliendo aún más. Ya no está, a diferencia del video inicial, ya no está tan hundido. Vamos a ver. 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 eso, perfecto